¡Ya! ¿Qué se le va a hacer? ¿No tenemos que ir? ¡Loco de mierda! Eso es lo que le enseñó al padre ¡Dale, dale! ¡Dale, aprovechete y dale! ¡Dale, que ya cruza la calle! ¡Dale! ¡No, no van a cruzar, eh! ¡No, no cruces! ¡No! ¡No! ¡Papi, papi, papi! ¡No! ¡No!